¿Están por aquí? Porque llega algo nuevo a Gran Cinema. Oigan, ¿ya vieron cómo entrenada tu dragón 3? ¿Cómo es que ya es la última película de toda la saga? No lo puedo creer. La insólita amistad entre un joven vikingo y nuestro querido y temible dragón Furia Nocturna se ha convertido en una trilogía legendaria que abarca sus vidas. Cuando yo era niño, había dragones. Primero que nada, si yo tuviera un dragón en mi casa, yo creo que quemaría todo, destruiría todo. Bueno, ¿se acuerdan de Bumblebee? Bueno, pero ¿a quién no le gustaría abrazar a alguna de estas criaturas? ¿Y volar por ahí? Bueno, pero estamos aquí para un tema un poco más importante, porque este viernes se estrena Green Book, una de las fuertes contendientes contra Roma. Y es que la película de Alfonso Cuarón le han hecho miles de críticas a su protagonista Cleo, que si está enamorado de Jason Momoa, que si ya tiene fotos con Lady Gaga y con Bradley Cooper, hasta obras regionales y, por supuesto, uno que otro chiste de la televisión de personas que a lo mejor no saben nada de la película. Un mexicano hablando de Roma y que en mismo Venecia le estén, en mismo Italia le estén dando esa ovación, hay que ver la película. La verdad es que Roma, digan lo que digan y de la producción que venga, nos debe de poner muy orgullosos como mexicanos. Alfonso Cuarón por Roma. Pero claro, como ya les mencionábamos, Estados Unidos viene a competir con Alfonso Cuarón en la película Green Book, basada en los años 40's, donde había literalmente hoteles para gente de color, restaurantes para gente de color e incluso baños para gente de color. Una cosa tremenda. Algo que si sucediera con alguien de tu familia, no lo podrías creer. Solo imagina que a tu papá, por ser de color, no puede comer contigo en un restaurante o tenga que dormir en un lugar muy peligroso. Cambiando de tema, estoy súper emocionada porque ya se va a estrenar Lego Movie 2, que va a ser de otra galaxia. ¡Sabe Lucy! Nuestros protagonistas estarán perdidos en el espacio, justo como Tony Stark, y esperemos que sí sea algo increíble. ¿No te preocupes si salvo tu vida? No de todo. No sé, igual estaría muy bien que nuestro Chris Pratt pueda de paso salvar a Iron Maia Nebula. Los Avengers se lo agradecerán. Esto va a funcionar, Steve. Sé lo que es. Porque no sé qué voy a hacer si no lo haga. Yo soy Aranza Villanueva y nos vemos el siguiente miércoles con más memes y datos curiosos de tus películas favoritas aquí en Gran Cinema. Bye. Espera, espera. Si te quedaste al final, responde la siguiente pregunta en los comentarios. ¿Cómo se llama la novia de Chimuelo? Chimuelo? Chimuelo. 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 Chimuelo.